Bendito su nombre, queremos compartir un canto nuevo que el Señor nos está dando Y esta es la primicia, alguien dice amén Y se trata de la experiencia que vivió Moisés en la zarza Moisés fue un hombre que amó la gloria de Dios Así que este canto se llama Amo tu gloria ¿Cuántos quieren ver su gloria? Así que miren, el coro dice más o menos así A ver, vamos a esperar Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va Dígalo, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va A ver las voces Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya! Y esta es la historia de un hombre que se enamoró En la gloria de Dios dice así En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una zarza ardiendo Como estruendo vienen tus palabras Y esa potencia de tu voz me llama Y de rodilla quito mis andalas Estoy postrado sobre tierra santa Tú me revelas tu precioso nombre Soy el que soy y no hay otro Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va ¡Aleluya! Se hace fuerte el grito de julio ¡Aleluya! En la presencia de Jehová me encuentro ¡Diga con nosotros! En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una zarza ardiendo Como estruendo vienen tus palabras Y de rodillas y de rodillas de aquello hay una zarza ardiendo Y de rodillas y de rodillas quito mis andalas Estoy postrado sobre tierra santa Y me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Cuéntame en tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Cuéntame en tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Amo tu gloria 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 ¡Aleluya! Amo tu gloria 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 tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va, muéstame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar si tu presencia conmigo no va, aleluya, amamos tu gloria, Señor, bendito gloria a Dios Amén